Fue dedicada el pasado 14 de noviembre en la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación una queja disciplinaria en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en la que se señala a su hijo, Luis Carlos Hernández, de presuntamente haber suscrito un acuerdo de corretaje, es decir, una especie de lobby vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos en el Carrasco. Ante esto, el mandatario de los bomangueses se disculpa y asegura que habrá más severidad para acabar con la politiquería. Es una lástima de que la politiquería penetró a mi familia, me tocaron el timbre de mi casa, pero yo quiero aprovechar para notificar a toda esa corrupción que quiere arrodillarme que no les voy a ceder, me voy a poner más duro contra los hechos que van contra el patrimonio público. Mientras el escándalo nacional continúa, la comunidad del barrio Porvenir, al suroccidente de Bucaramanga, expresó su frustración e incertidumbre sobre el contrato avaluado en cerca de 250 millones de dólares. Así lo asegura Horacio Rey, veedor para el tema del Carrasco. Nosotros esperamos que el señor alcalde nos cumpla de verdad para una solución. Estamos con una sentencia de seis años que no se cumple el cierre respecto a este problema que se ha presentado. Hombre, si el alcalde no está comprometido, pues que el hijo del señor alcalde responda porque tendrá cédula y él firmaría a lo que se comprometió. Para mí esto es muy delicado porque lo único que se está haciendo con esto es torpediarnos y torpediar el propósito del señor alcalde y esta esperanza que nosotros tenemos de esta manera se nos aplaza o hasta se nos va, se nos hunde. En respuesta a la queja, la empresa de aseo de Bucaramanga, EMAP, asegura en un comunicado de prensa que la invitación pública para escoger las tecnologías fue declarada desierta, cumpliendo la ley y atendiendo las observaciones y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.